Hola gente que hay, mi nombre es Alexei Yuli, la gente me conoce o algunos que a mí me conocen como Teniente Andersson y bueno aquí os voy a enseñar cómo se construye un cutis de forma artesanal y bueno lo que se necesita para construir y los materiales son los siguientes una caña de bambú esta que ves aquí de dos metros un churro de piscina que ya con el churro ya lo he cortado un poco y también este de pequeñito para hacer los rellenos y luego otros materiales que se necesitan pues que son por ejemplo un cúter, cinta américa, un colgador de contacto, unas tijeras, un rotulador, luego tenes aquí cinta americana, cinta de emparaje, cinta de esta aislante y esta sirve que es para cortar un poco la caña de bambú para hacer digamos la medida exacta Ahora lo que vamos a hacer es tomar las medidas de lo que es del churro y también luego después de la caña pues bien cogemos ahora lo que es la cinta de esta métrica y vamos a tomar las medidas el churro tiene que medir lo que son los laterales del cutis 60 cm así que cogemos la cinta métrica, una vez que ya tengamos la medida se coge el rotulador, 60 cm, bien ahora cogemos el otro churro y también lo marcamos aproximadamente aquí, 70 cm, bien ya está, 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 ya está. Bueno gente, pues una vez ya tomadas las medidas, ahora procederemos a cortarlas. Y ahora iremos a la siguiente parte que es tomar la medida de esta caña de bambú, saber lo que mide y luego después tengo que cortar lo que son con la sierra 3 o 4 dedos. Mide 2 metros, perfecto, cogemos el rotulador, voy a partir de aquí y aproximadamente 3 o unos 4 dedos, cortáis aquí lo que es un poco la caña de bambú. Otra cosa que hay que hacer también, una vez que ya están tomadas las medidas, se coge otra vez la cinta métrica, se vuelve a medir porque hay que marcar también los 60 cm. que se necesitan para poner el churro, asegurarlo. Bien, pues ahora lo vamos a coger y vamos a empezar a cortar con esta sierra. Cortaremos ahora un poco los 4 dedos de la caña de bambú, de aquí, que hemos mencionado antes. Voy a buscar un... Bien, el motivo que le he puesto un poco de cola de contacto es para que sujete un poco el churro, porque si no luego después a la hora de cintarlo algo se irá moviendo. Esto lo que hace es sujetarlo. Os recomendaría, a ver, no echéis cola de contacto en toda la caña de bambú, porque si no entonces no solo enganchará el churro y lo... Y digamos que lo... Lo pegará completamente, sino que también costará el día que tengáis que desmontar el arma y volverla a hacer, sacar el churro. Así que os recomiendo solamente una gota. Ahora cogemos el otro lado y hacemos lo mismo. Una vez que ya está montado así el cutip, que es ya la primera parte, ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Se coge ahora un poco de cinta americana, porque primero hay que aguantarlo. Os dije antes que con la cola de contacto era para poder sujetarlo, pero también hay que hacerle un poquito más de sujeción. Bien, cogeis cinta americana con las tijeras, lo cortáis así. Y ahora cogeis aquí... Y con esto lo vais aguantando. Si vais haciendo varias tiritas... Cuatro... Cuatro como estas para aguantar el churro. Y bueno, ya está. Ya lo tenemos ahora un poco más sujeto y más reforzado. Bien, ahora otra cosa que vamos a hacer... Bueno, lo tenéis que haberlo hecho antes, pero no tiene importancia porque da lo mismo. Antes de haber... Cuando voy a tomar las medidas, lo que se tiene que hacer es coger la cinta y entonces ya la parte de aquí forrarla toda esta zona de aquí. Y luego después ponerle los soportes. Pero da lo mismo hacerlo de una manera que de la otra. Pero bueno, para una cosa como esta, lo que se hace es, ya como está aquí tomada la medida, pues ya lo único que tenemos que hacer es coger la cinta y empezar, digamos, a forrar esta parte. No pasa nada si lo habéis hecho antes, da lo mismo. Lo importante es que lo cojáis de por aquí y empecéis ya a darle vueltas. En otros vídeos, ya lo había explicado antes también, que era el primero coger la cinta... Cuando habéis tomado las medidas de la caña, coger la cinta y forrarla, pero... Pero también se puede hacer de esta manera. Pero os recomiendo primero, que primero, cuando habéis tomado las medidas, hacerla. También puedes hacerla así de esta forma. O sea, es indiferente. Ahora lo que tienes que hacer es coger y darle vueltas así hasta llegar al otro extremo. ¡Gracias! Bien, ya como os he dicho antes, una vez que ya hemos escintado esto, también hay que hacer lo siguiente. ¿Veis este agujero? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a meterle relleno dentro y hacemos lo siguiente. Vamos a coger estos churros que han sobrado, también tengo este para hacer relleno, pero ha dado la casualidad que a la hora de cortar ha sobrado mucho churro, pues los vamos a aprovechar. Y ahora, ¿qué vamos haciendo? Pues os explico. Cogeis... Hay de varias maneras para hacer el relleno. Yo, el que empleo es este, cojo, lo doblo... Y lo voy metiendo la presión aquí adentro. ¿Para qué es? Esto va a parecer como una especie de tapón. Cogemos y lo metemos aquí también a presión. Y bueno, pues ya tenemos ahora esto relleno. Como veis, ya está. Esta parte de aquí está rellena y reforzada. Bueno, y ahora vamos a proceder a tapar esto. A ver cómo lo vamos a hacerlo. Ahora cogemos un poco de cinta americana. Una aproximadamente una medida así. También se puede hacer con cinta de embalaje. Pero claro, solo tengo cinta roja y tengo que hacerlo... Tengo que hacerlo y claro, no quedaría bien el color. Así que también vale lo mismo usar cinta de embalaje como cinta americana. Para tapar ese agujero de relleno que hemos hecho. Cogeis, hacéis esto. Y lo metemos aproximadamente por aquí. Calculando que esté por el centro. Vamos a ver por aquí. Bien, aquí. Pues bueno gente, ya está. Así es como me quedaría. O como quedaría cuando lo pones. La cinta aquí. Con esto ya está lo que son los rellenos y las puntas completamente selladas. Y en este otro de aquí. Ahora iremos a la siguiente parte que es coger y encintar lo que son los laterales con cinta americana. Bien gente, una vez que ya está, como habéis visto, sellado lo que es la zona del relleno y las puntas. Pues ahora vamos a proceder a encintar los laterales. Veis cómo se coge la cinta americana. Calculáis, la estiráis, la calculáis una cosa así aproximada. Tienes que dejar aquí un poquito de margen. Que ahora lo veréis para qué será. Y cortamos ahora con la tinta. Ya que lo tenemos así. Ahora poco a poco lo vamos. Vamos haciendo así con los dedos. Para que se vaya adquiriendose al churro. Y así también en una parte nos evitamos hacer arrogarse. Vais haciendo así con la mano. Y ahora esta parte de aquí lo que hay que hacer es con los dedos. Se va cogiendo así de esta manera. Se va agarrando y vamos a intentar darle como si fuera una vuelta a esto. Si podemos. Y ahora continuamos ahora con el resto. Y ahora continuamos. Bueno gente, como habéis visto. Así es como ha quedado al encintar los churros. Casi sin arrugas. Y ahora queda la parte de aquí. Que como os enseño. Esta parte de aquí le vamos a ponerle una tirita de cinta. Para cerrarlo. Y que quede bien. La parte final va a ser esta. Coger cinta de embalaje. Lamentablemente no tengo cinta negra. Porque quedaría mejor con esto. Y ya. Vamos ahora a encintarle la parte esta central del agarre. Bueno gente. Pues ya está. Ya lo hemos borrado aquí con el color rojo. Y bueno. El cutip ya está terminado. Completamente. Como veréis. Fijaos como ha quedado. Ha quedado muy bien. Y bueno. Ya está listo. Para jugar a Jägger. O para hacer soft combat. Bueno gente. Espero que os haya gustado. Y venga. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Venga. Deu. Y. 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 ¡Gracias!